chau que pasos aquí estoy jugando black or ross vamos a jugar aquí vamos a grabar en directito me voy a crear aquí una clase diferente porque a ver algún arma que no haya probado antes vale vale me meto en el juego ya en una partida empezada en raid como no se me apague pues es que es nuevo con todos una vez por la primera vez en la historia que me meten una partida que no está muy muy alargada o sea que acaba de empezar vamos y que me mete también el equipo ganador eso solo pasa una vez en la vida ya sabéis Skull of Duty bienvenido seas vamos a ver dónde está tiene que estar vale tiene que estar por aquí mis compañeros están por el medio tienen que estar todos aquí survivor me encanta esa medallita que indica de que te mueves vale vale nunca acuchilléis el cristal yo lo sé pero le acuchillad porque yo que sé vamos siempre hay que disparar porque pasan esas cosas tardan mucho en acuchillar pero como decía aquí estoy escuchando cargas tú paso que digo ya no sé ni lo que estaba diciendo no me he olvidado solo vemos cuatro solo hay cuatro en el eh de que estaba hablando tú ya de del survival o sobreviviente o superviviente sobreviviente mejor que pasa aquí tío que haces no te ha hecho nada a la pared porque disparas con yo tampoco es que era claro ponemos a disparar pues ya estamos double kill no me da double kill ahí está jajajaja hola que hace en la ventana o que hace jajajaja aquí viene uno ¿viene uno? ¿no viene? ¿ha tumbado? ¿ha tumbado? aaaaah está ahí haciendo ... serpiente como decía la medallada de survival pues me gusta porque indica de que te disparan, te dejan super rojo, pero matas. Suele parecer, o para mí entender, cuando a mí me suele salir, obviamente, porque así el juego, moviéndome. Pero vamos, también te puede parecer, estás en una esquina y te disparas y lo matas, también puede pasar. Vale, la puntería pues la tengo como... Me he puesto aquí la mira, nunca suelo mirar a la mira, pero bueno. Ahí está, madre ráfagas. ¡No! ¡No! ¿Esto qué es? ¿Qué coño? Y este no va a... ¡Madre mía! O sea, he... ¡Uy! Cuidado con eso, que lo carga el diablo, tú, las cajas. Quiero coger la MPC-7 y me coger la... No me he traído la torreta, ¿eh? ¡Madre mía! Pues eso, como decía, me he puesto la mira... ¡Eh, eh! ¿Por qué me mata? Ahí por la torreta. He puesto la mira, nunca suelo ponerme miras, la verdad. Porque llevo mucho tiempo ya jugando sin miras. Estoy acostumbrado a jugar sin miras, pero bueno. O sea, es para ponerle algo diferente. ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Ey! ¿Qué hace? Tengo un clip en uno de los montajes primeros que hice. O sea, mini-edit o mini-taste o yo que sé. Aquí hay una y estoy escuchando cargas, pero paso. Así que, nada. Ahí estoy trayendo ahí, repita. Ahí, fresca. Aquí hay mucha herramienta. Ahí, ya está luego. Vale, vale. Es el que lleva las cargas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Habre mía! Pues bueno, vasoca, bueno, vasoca, mejor dicho. Vale. Como decía, tuve... Bueno. ¡Habre mía! A mí yo cuando llevo un vasoca de esos disparo y no me sale el disparo, o sea, no me sale el misil y me matan. Así que yo no entiendo cómo le ha salido ese hombre misilaco. Como decía, mini-edit o no me sale el mismo tiempo. Pues tengo ahí un clip con la... ¡Habre mía! Había turísima todo el barco. ¡Habre mía! ¡Habre mía! ¡Habre mía! ¿Dónde está la medalla? ¡Habre mía! ¡Habre mía! Como decía, tengo ahí en el clip... ¡Habre mía! Al final no lo digo. Se acaba la parte y no lo digo. En el miniface ese, en el principio. Y tenía un clip pues sin la mira con este arma. Pero es que lo hago bien. Hay mucha gente de la... ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Con los vasoca! ¡Grito pelado! ¡Yuhuu! ¡Madre mía! Estoy un poco loco, ya lo sé. Un poco o mucho. ¿No sabéis qué dice que los locos? Que son los más triunfadores. Así que nada. Ahí está mi perpeto, dándolos todos ahí. Matando de uno. Y tira porque me toca. Buena y fresca. ¡Fresca! 38-4, tres líneas, partida pesada. Está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Como decía, no suele usar mucha la gente ahora mismo. La verdad es que me hago bien. Me gusta. Las armas a ráfagas, le puedes poner el disparo automático también. Pero a mí las armas a ráfagas me gustan, la verdad. Tienes que apuntar mejor. Y... Es ahí a donde aprendes pues apuntar mejor o mejorar la precisión. Así que nada. A ver, camuflaje Ghost. Una medallita, flascas... So light a mo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-